Tú le ganaste la vida, la batalla al COVID. ¿Ha hablado de ese proceso? ¿Y cuál es tu exhortación a las personas que hemos hablado, Robby, esta cuarentena? Bueno, el proceso fue largo, como les conté. Antes que todo, buena noche a toditos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén, amén. ¿Me escucha, no? Amén, lo que sucedió conmigo, más que todo, fue un milagro. Yo lo veo así, un milagro de Dios, porque con el asma, la neumonía y con el COVID-19, que sería el coronavirus, yo no tenía posibilidad de vivir. Y gracias a Dios, a toda la cadena de oraciones que se hicieron en diferentes partes del mundo, me dieron la fuerza para el sábado de la Cava, como Santiago Matías, Roche R.D., Chequibichini, aportaron mucho a lo que fue la causa de las oraciones, lo que también difundieron la noticia. Y la gente que se encuentran en un estado, dígame, dígame, dígame. ¿Qué tiempo que tenías en cama y cuál fue el punto donde terminaste que no lo superarías? Comienza con fiebre, todo comienza con fiebre, medio apretado el pecho, con todo estornudando. Y según va pasando el tiempo, va empeorando, va empeorando, va empeorando. Hasta que llega un momento de que no puedes respirar y tienes que llamar a la ambulancia. Pero cuando tú llamas a la ambulancia, todavía la ambulancia te dice a ti que los parámetros están bien y que tienes que esperar que te estés casi muriendo para poder llamar. Porque en el hospital eran solo gente y como todos saben, reciben personas que solo están debido a muerte. Entonces, nada, me dejan en la casa, luego me llevaron al hospital la segunda vez que llamé. Entonces, la segunda vez me hicieron el tampón, el famoso tampón que sería la prueba. Donde ya comenzando te meten por la nariz dos tubos de plástica con más o menos algo adentro que te lo empujan hasta arriba. O sea, eso es incomodísimo. Ya comenzando por ahí, ya estamos comenzando mal. Pero antes que eso, la fiebre a 40, 10 días de fiebre a 40 en la casa, que no nadie te va a buscar porque todavía la respiración sigue bien. Entonces, cuando me mandan a la casa el mismo día. Luego sigo mal unos cuantos días más, como tres días más, cuatro días más. Hasta que llamo y le digo a la mujer, yo creo que ahora es. Porque yo estaba soportando y soportando y atento a pompa del asma. Es mejor hacer la pompa del asma, le doy un consejo a los que tienen asma. Hacerse dos en la mañana y regular en la noche, quizás dos más en el mediodía, por decir. ¿Por qué? Porque yo me llené de pompa y mis pulmones estaban funcionando. Era atento a la pompa. Pero llegó un momento ya de que la pompa no le... Te pusiste adicto, más o menos. No, no. Ya la pompa en un día, dos días, tres días, cuatro días. Yo me gasté dos o tres pompas. Ya no funcionaba más. O sea, yo estaba vivo, era gracias a la pompa. Y me hacía soportar además, me hacía soportar más. Entonces, que llegando, cuando llamamos a la ambulancia, que yo digo, yo creo que ahora a él, le digo a la mujer mía, entre un llorisco, tú sabes, porque no podía hablar bien. Mi mujer llamó a la ambulancia, además. Y ahí cuando llegaron, gracias a Dios que llegaron rápido, pues se tardan una hora, una hora y pico. Llegaron ese día de 20 a 30 minutos. Cosa sucede, cuando llego yo, cuando llega la ambulancia, lo primero que hacen es subirme a la ambulancia, me ven los parámetros, y apenas me leen los parámetros, dicen que yo estoy malísimo. Me suben a la ambulancia, y apenas me suben a la ambulancia, me llevan de emergencia. Me llevan de emergencia. Y ahí fue que comenzó la peor pesadilla mía, donde me fui en reanimación, de reanimación, me pusieron el casco, todo. Si ustedes saben que si no existiera el casco, tenían que dormirme farmacéuticamente, por decir, me tenían que dormir, ponerme en coma farmacéutico, y meterme en el aparato. Gracias a Dios, a esa invención que salieron hace poco, que es de los cascos, que te ponen los cascos, para que eso te ayudara a respirar. Sí, respiradora artificial. En el tiempo que tú tuviste interno allá en Italia, se estaba decidiendo si se lo ponían a las personas con más posibilidades de vivir, y a los demás no se lo estaban poniendo. Exacto. Se lo ponían solo a personas que tienen más posibilidad de vida, se lo quitaban quizás a un viejo, se lo quitaban a alguien, o no se lo ponían a alguien, porque creo que de uso único ese, luego creo que desechable, o no sé si lo limpiarían, o no sé qué hacen, creo yo, pero me imagino que no sé lo que harían con el casco, pero creo que sería desechable, lo deberían botar, porque uno ahí adentro, y eso es algo muy, pero muy incómodo. Pueden buscar ahí un doctor que lo usó, y luego que el doctor lo usó, dijo que ahora entiende a los pacientes el sufrimiento cuando le ponen el casco. Es algo, porque tú eres consciente de todo lo que está pasando, pero a la vez te está asfixiando y muriéndote, por decir, conscientemente. Y de ahí las cosas se fueron mejorando, gracias a Dios, poco a poco. Y aquí estamos. El cuento es largo, porque si se lo hago largo, ¿me entienden? Sería, pero fue un milagro. Omar, vista tu experiencia, y viendo cómo se maneja en República Dominicana y en Latinoamérica, gran parte de la población, y tú que has vivido este proceso, ¿cuál es tu recomendación directa, para que la gente, como tú has vivido ese proceso, sepan de primera mano lo que expresa, lo que recomienda a una persona que ha vivido el proceso? Yo le aconsejo que se queden en su casa, que esto cuando da, de verdad, esto da duro, que eviten, 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 andar en la calle sin mascarilla, que lo cojan en serio, guantes, y no un guante, que tú ese guante agarra lo que sea, te coja una cosa con el mismo guante puesto, no, es si tú, el guante es para si tú tocas algo, sale a la calle, toca lo que tienes que tocar, es como tus manos, pero con una piel encima, luego tú te quitas los guantes, y te lavas la mano de nuevo, porque tú lo puedes tener el virus en la mano, y no se te pega a ti, pero apenas te toca la nariz, te toca los ojos, te toca la boca, el virus, entonces ahí comienza a correr en tu cuerpo, y yo le recomiendo, que dejen esa checha, también, que eso se ve feo, nosotros en estos países, estamos viendo esa cosa, muy ridícula, muy por abajo, nos están poniendo esos muchachos, porque una nueva generación, eso tú no lo ves en gente mayor, o de una cierta edad, una nueva generación, que suele querer buscar viugo, querer buscar atento, a mandar a la policía, a hacer cosas que, yo ni lo quiero decir por aquí, porque es que se ve hasta feo, siento vergüenza, por eso que está pasando, esa nueva generación, no más, yo creo, yo creo, discúlpeme, yo creo que tú, ¿cómo te voy a decir? Eso no es tanto la nueva generación, más, hay mucha gente ya mayores también, que están haciendo lo mismo, que dicen que le da igual morirse, como quedarse vivo, tiene la gente, pero eso ya es ignorancia, claro, la ignorancia, eso sería ignorancia, más que el que dice, que no creen en el virus, es más una ignorancia, pero el que se pone de charlatán, a decirle a los policías, que vengan a buscarme aquí, que yo no me voy a quedar en la casa, eso es como mandándole un mensaje a la gente, porque imagínate, dos o tres que tengan, un poco de seguidores, y hagan una cosa así, la gente lo que van a decir, pues es verdad, vamos para la calle, no pasa nada, vamos para la calle, entonces ahí, el que sale para la calle, el carajito que sale para la calle, no es que se lo pega, cuando viene a ver se salva, pero va a su casa, se lo lleva, a su mamá, a su papá, a sus abuelos, y entonces eso pueden tener, graves consecuencias, porque no, no le va a ir quizá igual que a mí, o que, que tuve suerte, y fue una bendición de Dios, como le puede ir, a un señor mayor de edad, bueno, Martín, mucha gente que no sabe, directamente, alguno no te conoce, pero Martín, es un rapero dominicano, radicado en Italia, con gran éxito, en ese país, desde el año 2009, teniendo éxito, y ha estado en los primeros lugares, ya en ese, en ese tema urbano, gracias, Martín, en tu carrera ahora, en lo próximo, ya que tú estás sano, ¿en qué va a perjudicar, en qué tú te sientes perjudicado, a nivel de carrera, en el proceso que se está viviendo aquí, en Italia, en España, en Europa, ¿en qué te va a afectar a ti en eso? Esto afectará en lo que es, la movida, como le dicen en RD, los picoteos, los famosos picoteos, que son conciertos, especial des, afectará mucho en todo, hasta en la música, en la discoteca, que ponen las canciones, la CI, afectará en mucho, mucho, y no solo a mí, le está afectando al mundo entero, pero va a afectar mucho más, al mundo de la música, No, porque el monopolio ahora, el monopolio ahora cambia, ahora todo, va a cambiar, Sí, y no solo eso, cambiará, en el sentido, de que, fueron los primeros, en cerrar, las discotecas, y serán las últimas, en abril, en abril, las discotecas, y estadios, por la cual, conciertos, y eso se verá, mucho más para adelante, aquí, en esta situación, se salva solo, el que ahorró algo, el que, supo manejarse, en su vida, eh, pero, el que vivió, de una vanidad, de, de, gastar su dinero, en discoteca, en ropa, en querer aparentar, más de lo que, No, y no tanto eso, también, una, por ejemplo, eh, un DJ, también, respecto a DJ, también, que, si estaba trabajando, en negro, como dicen, eh, no va a tener, ninguna prestación, tú me entiendes, por ejemplo, la situación, es de, salvese quien pueda, el que pueda, hacer que, haga lo que pueda, si ahora mismo, aparece lo que aparezca, hay que meter mano, en lo que sea, no nada más fijarse, en que yo soy artista, en que yo soy cantante, productor, video, que se yo, que, en que, redes sociales, en disparate, lo que hay que pensar es, si por ahí apareció, una fábrica, que te dio trabajo, métase a trabajar, y ahí continúe a hacer dinero, y por ahí apareció, un bar, donde, lo ponen a ustedes, a ser camarero, métase a camarero, lo importante, es buscarse el peso, y yo creo, y, y mantenerse, a cabo, después, después, lo que hay que entretener, al público, como se pueda, yo no me he dado, mucho cuenta, de esta situación, le explico el por qué, porque yo salí ayer, de lo que pasó, y entré, cuando apenas aquí, estaba iniciando, el coronavirus, y, soy uno de los que más, por decir, casi dos meses, en el hospital, y vine a salir ahora, y ahora tengo también, que pasarme 15 días más, también en la casa, o sea, que voy por los dos meses y pico, y todo lo que veo, lo veo en lo que se habla, en las redes, lo que se dice, en la noticia, pero todavía, todavía, no he sentido el quique, todito lo sentiremos, uno, algunos un chismas para adelante, otros un chismas para atrás, pero, mientras esa vacuna no llegue, todito vamos a sentir, eh, la presión, de, económica, que, que nos viene a todito, eh, uno, atrás del otro, algunos quizá, le llegará primero, a otros le llegarán después, pero todito vamos a la misma barca, a ver, entonces, si lo que se está vendiendo, de comida, ahora mismo, póngase, póngase a vender comida, si lo que se están, se van a abrir la fábrica, vaya buscando su currículo, para que lo mande a la agencia, donde lo pueden ustedes hacer trabajar, pero lo que hay que, pensé en comer, no de que pensé, diga en que, un artista, porque he visto muchas personas, que están, eh, muy mal, económicamente, muy mal, muy mal, muy mal, económicamente, algo penoso, y en vez de buscar trabajo, o pensar, en qué van a hacer, esto termine, yo todavía andan en altitaje, en que, yo le hago, cinco o seis horas, siendo el DJ, en, 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 en una computadora, en vivo, que no le dan ni un peso, paran el día entero, ¿cómo le explico? Es un, es un sistema, que todavía no han entendido, lo que está pasando ahora, no han aterrizado, no han aterrizado todavía, y en esto hay que aterrizar, toditos tienen que aterrizar, toditos tenemos que aterrizar, ¿me entiendes? Y darle cuenta a Dios, y humillándole a Dios, toditos, cuando nos humillemos a Dios, toditos, todo el mundo, entonces ahí, creo que la cosa un poco va a cambiar, al menos que llegue una vacuna, ¿me entiendes? Pero lo contrario, de lo contrario, esto va, para largo, señores, y aquí, mire, por decir, ustedes me verán, con dos, tres cadenas, puertas, estas cadenas, cuando yo no, se me acabe lo poco que tengo, quizás guardado en un banco, yo la venderé, y me voy a comer, no son, no son cadenas, para hacerse la vea a nadie, ni que esto, esas son cadenas, porque yo lo uso musicalmente, pero lo veo más como una inversión, vista que, a la mujer mía, yo le dije, yo voy a comenzar a invertir en oro, porque, el oro es lo único que nos pierde, ¿me entiendes? Yo puedo invertir en oro, y, a segunda el tiempo, va subiendo, al menos que tú lo compres como joya, si tú lo compres como joya, no le vas a ganar nunca, pero si lo compras como oro, por peso, entonces, ahí tú puedes ser que en un futuro le ganes como yo, yo comencé cuando el oro, estaba a 32, antes de comenzar esta pandemia, 30, 32, 34, hasta 35, pero los joyeros te lo venden algo más, ahora el oro está a 52, o sea, estoy ganando, y el día que, me veas, sin algo en los bolsillos, quizás, que se me acabe, los poquitos que tengo guardados, ¿qué yo haré? Vendo un piano, vendo un avalon, vendo una cadena, pero vamos a comer, y mientras tanto, a buscar trabajo, hasta que no pase, ¿me entiendes? A buscar trabajo, si yo, ya yo he mandado un par de currículum, altita, para que te vas a comer la vuelta, altita, pero hay que meterse, hay que aterrizar, señores, y dejar de estar presumiendo, en que uno, en que uno es lo más vaina, en que uno es lo más esto, mentira, cuando a ti te den el coronavirus, tú no eres nadie, ¿me entiendes? GenteRD.com, viva expresión, de Dominicaridad.